Una simple nube separándose el universo Nube pasajera con menos rayos que tormentos En mitad del sol provocó un duelo sangriento Tan fuerte será que las esquelas se jugaron un puesto Contra la traición en dos partes tan gemelas Judas sucumbió sin conocer esas dos piernas Que se levantaron tras el rastro de una estrella No fue la elección, fue el igualdad no se empezó una gran guerra Y los vio la vida de volverse locos cruzando las fronteras Y los vio una nube de quedarse solos Nube pasajera quien busca una par Y se hace como un puerto alimentándose de odio Hoy no, sufre pero sueña el perdedor que quiere todo No, sufre pero sueña el perdedor que quiere todo ¿Quién busca una paz que se hace como un puerto alimentándose de odio? Oh no, sufre pero sueña el perdedor que quiere todo ¿Quién busca una paz que se hace como un puerto alimentándose de odio? Oh no, sufre pero sueña el perdedor que quiere todo Todo lo que fue se lo quedaron las estrellas Y dejo a tela Nunca más veréis la hierba